Soy yo Soy yo Soy, soy yo Soy, 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 soy Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Soy 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 yo Rela, bien relajada, bien relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada, con mi cuerpo, con pijama soy yo Así soy yo Así 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 Así